Álvaro, cuéntanos qué te pasa. Estoy fenomenal. No me pasa nada. Vamos, es genial. Lo he montado yo para que veáis lo original que soy. Y he puesto aquí unas camillas. Estamos en realidad en casa. Mira, mira, mira dónde estamos. Bueno, sí, es verdad que parece unas emergencias, pero es que en realidad estamos en las emergencias de San Vincenzo. En español. Emergencias, que ya no sé ni hablar. Emergencias. Bueno, macho. Y me voy a poner bien, que es todo un coágulo que se me ha salido así de grande en la pierna y se me ha subido al pecho. Por lo menos no se ha ido al corazón, porque casi me voy a otro barro. Entonces me he mandado el pescadito. Me he comido pescadito. Ya no queda pescado. No, coliflower. Pero bueno, la coliflower no me la pienso tomar porque está malísima. Aquí, en nuestro hospital y en todos los restaurantes. Así que bueno, oye, que siento mucho perderme las bodas de nuestros amigos. Que siento no poder veros. Que me quiero poner bien de una santa vez. Y bueno, que parece que me dan el alta en breve porque me han dicho, mira, este se pone bien seguro en cuanto llegue a casa. Así que nada, me duele un poquito el pecho y me tienen controlado con 14 bichos y con el monitores. Pero sabéis que os digo, este dedo nos guiará a todos y nos vamos a poner bien. Bueno, oye, que os quiera a todos, que no me voy al otro barrio de momento, que sigo aquí. y no me voy a poner un alta. Gracias.